Todas queremos que nuestro pelo crezca fuerte, pero cuidado con los productos Milagro. Es con rigor científico como se desarrollan productos como el mejorado Pantene. Siete años de investigación y test en más de 20.000 mujeres hacen que repare y protege este certificado por expertos capilares, proporcionándote un pelo diez veces más fuerte. Pantene no es un milagro, es ciencia.